¡Hoy estamos a punto de comprar todo en un solo color para hacer la mejor fiesta de verano de mi vida! ¡Sí! Para saber qué color obtendremos, usaremos este aleatorizador. Bien, les mostraré cómo se usa. Bien, aquí lo pones, en la esquina justo aquí y donde aterrice, es el color que obtienes. ¡Yo naranja! ¡Naranja! Bien, Alex, te toca. Bien, tres, dos, uno... ¡Verde! Bien, es mi turno. Veamos qué obtengo. ¡Amarillo! Toma, te toca. Parece que el mío es rosa, pero está bien. ¡Rosado! Era obvio. Ya sabemos qué colores. ¡Zeus! ¡Vamos de compras! ¡Zeus! Creo que la mejor fiesta de verano es cuando puedes nadar en una piscina. ¡Fiesta de discoteca! ¡O globos de agua! ¡Ah, sí, globos de agua! ¡Hagamos una lucha en el agua! Deberíamos comprar gomita. Y tal vez chocolate. ¡O también Jolly Rangers! ¡Helado! ¡Helado! ¡Helado y algodón de azúcar! Muy bien, chicos, en cada tienda vamos a tener un reto. Primera tienda, primer reto. Escoge un sobre. Niños versus niñas, tienes que elegir un atuendo para tu oponente. ¡Vaya! Bien, Alex, vamos. Elijamos el atuendo para niñas. Bien, ahora como de costumbre estaré mirando. Vamos. Creo que solo vamos a necesitar un carrito. Sí. ¿Para los chicos? Lo entiendo, vamos. ¿Qué debemos comprar para ellas? Ya puedo ver las cosas de chicos por allí. Deberíamos llevarle las cosas más sencillas que encontremos. ¿Por qué? Quiero llevarles algo divertido. ¡Verde, mira! Yo creo que esto encaje con Alex. Perfecto. También lo de Vlad. Bien, sí. Escojamos algo naranja para Vlad. Esta vez no. Se me ocurrió una idea. Hagámoslo. Pequeños crocs. Ni siquiera caben en ellos. Camisa que es realmente pequeña. Esto sería perfecto para ellas. Califica qué te parece del 1 al 10 en los comentarios. Alex. ¿Qué? Vamos, ya les conseguimos ropa de bebé. Dios mío, esto es para nosotros. Increíble. Zeus, ¿qué sabor te gusta? Este cremoso y espeluznante. ¿Te gusta? Eso sería perfecto para ellos. Vamos a ver qué están haciendo los chicos. Dejemos a las chicas solas para que puedan comprar. El color de mi lana es el rosa, entonces puedo llevarle esto. ¡Tararán! ¡Sí! ¡Oh, espera! ¡Camisa! Esto. Llevamos crocs que puedan encajar. Mi lana. Mira lo que encontré, Vlad. Son muchos. Chicos, ¿cómo les va con las compras? Es un cerdo. Los chicos. Ellos no son tan buenos como las chicas. No creo que se vayan a enterar. Las chicas tienen un montón de cosas. Ellos no tienen muchas. ¡Son biberones! ¡Juguetes! ¡Juguetes! ¡Mi pastilla favorita! Llevaremos juguetes. Algo inteligente para que sean inteligentes. Lo necesitamos. Todo esto es verde y lo usaremos en la piscina. Las chicas pueden ir de compras todo el día, realmente todo el día. Este carrito está muy pesado. Llevamos un montón de cosas. Solo les llevamos dos juguetes. Sí, tenemos a este extraño tiburón bebé. Y a este perro raro. Creo que tenemos demasiado, pero está bien. ¡Oh, Dios! Se está cayendo. Creo que esto es demasiado, pero vamos a continuar. Terminamos, chicos, ¿de acuerdo? Vayamos a la siguiente zona, el vestidor, para ver qué colores escogerán, ¿bien? ¡Cámbiate, carrito! ¡Vamos, chicos, cambiemos! ¡Oh, Dios mío! ¡Muy bien, así es! ¡Mira esto! ¡Nos vemos luego! Están geniales, pero no es el color correcto. Me encantan estos. ¡Como sea! Esto seguro se ajustará a las chicas. Bien, terminamos con esta tienda. ¡Vamos a la siguiente! Estamos en la tienda de Villar y buscaremos algunas cosas. Solo tienen un minuto, ¿bien? El tiempo corre. Uno, dos, tres, vamos. Tengo una patineta. Busquemos algo más. Cosas rosas. Esto es literalmente todo. Como en la piscina. Toalla. Oh, una botella de agua. Puedo llevar botellas de agua. ¡Aquí hay un tiburón! Es rosa. Puedo llevar esto. Tiburón verde. Encontré esta oruga que creo que es una de las que brinca. Y aquí la tengo. Muy bien, ¿qué más? Puedo llevar una silla. Ya no cabe en mis manos. Zeus, necesito ayuda. Muy bien, jefe. Allá voy. Oh, frisbee. Sería genial. Vaya que lo es. Esto sería increíble para las botellas de agua. Una pistola de agua. Debería ponerme protector solar. No quiero quemarme. ¿Qué más compro? Toalla. Necesito una toalla para la fiesta. Oh, mi Dios. Mira este patín. Me lo llevo. Oh, espere. No olvidé cómo andar en patineta. Aquí tienes una patineta. Oh, Dios. Gracias. Esto es tan lindo. Una chaqueta por si hace frío. Mira estos lindos crocs. Amarillo. Lo llevaré. Voy a meterme en la piscina. ¿Cómo me voy a secar? Oh, una toalla. Tengo que irme. Bien, chicos. Es hora de la tercera y última tienda. Busquemos bocadillos. Sí. Ir a la última tienda. Estoy listo. Entonces, ¿es un nuevo reto? Última tienda. Elige un desafío. Iré con esto. Bandas de carreras de la amistad. ¿Qué significa eso? Que es hora de trabajar en equipo, ¿bien? Vaya. ¿Qué es esto? Solo tienen 10 minutos para hacer esto. El trabajo en equipo es clave. Vamos. El mío es amarillo, así que compraré M&M. Espera, espera. Dios mío, tengo que llevar algo. No tengo nada. No para más de decirme el otro reto. No tengo nada. Buscamos palomitas. Dios mío, esto es tan injusto. Tienes tantas cosas. Tenemos que conseguir algo rápido. Próximo. ¿Y las manzanas? Hmm. Oh, caja naranja. Ven, te ayudo. Bien, en realidad fue bastante difícil conseguir esto. Oh, veo algo que realmente puedo comer. Patatas fritas. Vamos, sigamos. Oh, Dios mío. Tengo que llevarlo. No lo entiendo. Esto es tan injusto. Trabajemos en equipo. Bien, el poder de las chicas. Vamos. Tenemos Yoli Rangers. Espera. Estos son buenos. Ositos de goma. Es un trabajo en equipo. Espera, piezas de ris. Muy bien. ¿Qué más podemos llevar? No, no hay nada más. Mira estas cosas que sí puedo llevar. Oh, sí. Mira esto. Es amarillo. Puedo llevarlo. Quiero llevar eso. Zeus, necesitamos tu ayuda. Muy bien. Oh, muchas gracias. Hemos encontrado cosas buenas hasta ahora. Sí. Dios mío. Lleva muchos, muchos. Este carrito ya está pesado. Oh, mira. Papas fritas. El tiempo se acaba. Vamos, haz de prisa. Zeus, síguenos. Vamos, Zeus. Vamos. Vamos. Hay tantas cosas que tenemos que llevar. Vamos. Bueno, no importa. Son varias botellas. ¿Cómo vamos a salir con esto? No lo sé. Chicos, ¿qué tal? ¿Se acabó el tiempo? Muy bien. Creo que tenemos todo listo para la fiesta. Salgamos aquí. Vamos. Espero que mamá no vea eso. No se lo digas. Esto será delicioso. Bien, terminamos las compras en la última tienda. Nos vemos en la fiesta. Cuatro. ¡Vamos! ¡Wow! Muy bien. Uno, dos. Bien, iremos a cambiarnos mientras mi equipo prepara todo. Vamos, chicos. Serán las mejores locaciones de verano de mi vida. ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡La fiesta comienza ahora! La fiesta comienza ahora. Chicos, ¡al tobogán de agua gigante! ¿Quién es el primero? Yo. Muy bien, Vlad, adelante. Pon algo de agua para crear burbujas. ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Mucho mejor! Siguiente, siguiente, siguiente. Muy bien. Muy bien. A eso me refiero. Con el mejor verano de mi vida. ¡Oh, oh, Vlad! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Voy a hacerlo! ¡Llegaré hasta el final! ¡Wow! ¡Está todo listo! ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Busquemos comida! ¡Tenemos una máquina de dulces! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, qué es esto! ¿El algodón de azúcar está hecho de aire? Algo inteligente para que sean inteligentes. Lo necesitamos. ¿Quieres fresa, chocolate, vainilla? Chicos, ¿qué sabor les gusta más? ¿Fresa, vainilla o chocolate? ¡Quiero vainilla! ¡Bien! ¡Genial! ¡Este es tuyo! ¡Mi turno! ¿Quieres? Gracias. Está bueno. ¡Gracias! ¡Disfrútalo! ¡Chicos, divirtámonos más! ¡Hora de un duelo de pistolas de agua! ¡Chicos contra chicas! ¡Ahora! ¡Hora! 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 ¡Cambiemos de equipo! ¡Un niño y una niña! ¡Vamos! ¡Juguemos! ¡Vamos! ¡Ganemos! ¡Horario de verano! ¡Hora del partido de fútbol! ¡Empecemos el fútbol! ¡Bien! ¡Hagámoslo si podemos! ¡Dos! ¡Oh, no! ¡Bien! ¡Chicos, suscríbanse! ¡Delen me gusta! ¡Espero que hayan disfrutado! ¡Comenta abajo qué vas a hacer para el verano! ¡Y asegúrate de activar la campana! ¡Espero que tengas las mejores vacaciones de verano! ¡Adiós!